histórico. El presidente electo, doctor Alejandro Yamatey, estuvo presente en la clausura del ciclo 2019, sede Coatepeque de Universidad Regional de Guatemala. En su efusivo discurso enfatizó. Yo les pido a ustedes jóvenes que estudien, que se preparen. El acto estuvo presidido por el rector de esta casa de estudios, doctor Maynor Cordón, quien coincidió con el futuro mandatario con la importancia de fortalecer la relación universidad-sociedad-estado. Asimismo, estuvo presente también el cónsul de México, ministro Mauricio Ituarte. Se contó con la presencia del próximo ministro de Economía, Antonio Maluf, el señor alcalde municipal de Coatepeque y otras altas personalidades. Todo esto con el objetivo de buscar un mejor futuro para los estudiantes de Guatemala. Universidad Regional, educación para el desarrollo.